¿Cómo lo sabían esta gente de estas tribus? Si no tenían ni el más mínimo telescopio, ¿de dónde les provenía a ellos todo esto? Una tradición que parece ser que se les da oralmente de generación en generación. ¿Alguien les dio este conocimiento? Pues bien, ellos aún lo reflejan. Y luego pensamos que son tercermundistas, porque están allí y tal. Y la ciencia, hasta hace unos años, no ha empezado a descubrir ciertas cosas que ellos ya decían. Señal de que antiguamente, verdaderamente el hombre conocía todos estos movimientos astronómicos. Pero que además a alguien le interesaba meter cuña en esto para desviar cosas que están en un reloj astronómico del universo y aplicarlo a cuestiones que desvían totalmente de Dios. Y Satanás, una vez más, se apropiaba de lo que estaba sucediendo en la astronomía y lo pasaba a qué? A astrología. ¿Cómo esto afectaba a los hombres? Siempre Satanás hace las cosas porque conoce muchas cosas de lo que Dios ha hecho. Si es la mente más brillante del universo y no sabemos el tiempo que estuvo al lado de Dios, ¿cómo no iba a saber ciertas cosas que ha podido transmitir a los seres humanos? Para luego desviarlo todo hacia su terreno y a su adoración. Mirad esto, también es curioso. El huevo del mundo, Dogon. En los diagramas número uno, tal y como representado por los Dogones. A la derecha, número dos, interpretación moderna que lo convierte en un preciso diagrama orbital, que le da respuestas a la ciencia actual. Marcel Griol, antropólogo, etnólogo y profesor, conocido por sus estudios sobre el pueblo Dogon de África, occidental, en 1931, visitó por primera vez a esta tribu, descubriendo sus tradiciones más sagradas y secretas. Y veis cómo esta piedra, que tiene esta forma como de huevo, en estos diagramas se van representando, pues, ya veis, sobre todo en el de la derecha, sirio A y sirio B. Y la órbita, la circunferencia, bueno, la parte externa de esta piedra, esta forma huevada, es precisamente la ellíptica que forma la órbita. Los Dogon poseen cuatro cultos principales, el culto Vajem, relacionado con los ancestros, encabezado por el Jinnabana, el culto Lebe, encabezado por el Ogon, asociado con el ciclo agrícola, el culto Vino, totémico, dirigido por el Vinukedine, y el culto de la sociedad Ava, encabezado por el Oluvaru. Oluvaru. ¿Os suena de algo esto? Oluvaru. No suena a nada. Estos cuatro cultos se encuentran integrados en un solo sistema religioso. ¿No os recuerda ninguna otra palabra, Oluvaru? O Uroboro. Lo estuvimos presentando en las conferencias. ¿Recordáis esa serpiente que se muerde la cola? ¿O ese dragón que se muerde la cola como si fuese un círculo de eternidad que nunca se termina? Masónicamente hablando, debase decir que el Uroboros, también Ouroboros, la serpiente del infinito, simbología conocida en Egipto desde 1600 a.C., con independencia de Mesoamérica, en la mitología nórdica y relacionado con el mito solar de Sísifo y Helio, significando la renovación cíclica de la vida perpetua. En el año 46 a.C., Julio César terminó con el calendario lunar e instituyó el uso del calendario juliano. El calendario gregoriano, usado en la actualidad internacionalmente, tuvo su origen en el mundo occidental. La bula papal intergravísimas del 24 de febrero de 1582 del Papa número 226, Gregorio XIII, promulgó el uso de éste. Recuerdo de esa fecha que daron las monedas que fueron acuñadas para celebrar la institución del calendario gregoriano en octubre de 1582 por el Vaticano. Y mirad bien esta moneda acuñada que veis aquí, por su cara y por su anverso. Anverso y reverso. Moneda acuñada por el Vaticano en octubre de 1582. Resulta interesante ver la presencia en la misma, de simbología llamada pagana como el euroboros, entre otros, y contra las cuales tantas veces se han pronunciado. ¿Cómo puede ser que se pronuncien contra algo que ellos han puesto? ¿No veis el euroboros? Si en la de la izquierda no lo veis bastante claro, mírate en la de la derecha. Es esa circunferencia que una parte entra en otra y así no tiene nunca fin. ¿Condenan algo y además lo siguen poniendo? ¿Esto qué es? Pues es un juego de hacer ver lo que no son. Como está haciendo el Papa con la guerra en Siria y el general de la orden de los jesuidas diciendo ¿Quién le da orden a Estados Unidos para hacer esto y a Francia? Son ellos. Y siempre hacen ver lo que no son. Si no os lo creéis, mira todas las conferencias anteriores. Creo que ha quedado más que demostrado y por la profecía bíblica también. Pero mirad además como en esta medalla donde aparece Gregorio XIII, en su reverso, ¿qué vemos? Una cabeza de cabra. ¿No? Esos cuernos de macho cabrío. Que también vimos dónde. ¿Hacemos un poco de memoria? En la Capilla Sixtina. En la Capilla Sixtina del Vaticano. Donde hay esos famosos frescos del cuadro de la creación de Miguel Ángel y demás. Y allí vimos cómo hay varias cabezas de este modo puestas en ese techo. ¿Cómo puede ser que utilicen las simbologías satánicas? Y vayan diciendo que no, no. La astrología queda totalmente fuera de nuestro ámbito. Prohibido. Una bula al respecto. Para estos hechos, ¿qué respuestas podrían brindar aquellos que han prohibido la astrología y la astronomía, pero que las emplean? Porque las emplean o no las emplean. Afortunadamente vemos cómo desde los egipcios, el pueblo Dogón y por encima de las prohibiciones, hombres de ciencia y visionarios como el Abad Nicolás Luis de Lequel siguieron sus investigaciones empleando nombres indiscutiblemente relacionados con el oficio de los maestros canteros o francmasones. ¿Desearía usted, sabio Abad, dejar la impronta de su búsqueda? Nunca lo sabremos, pero sí podemos asegurar, vio la luz de Jerusalén celestial. Conclusión. Un templo depende de la simetría, principio que deberá ser observado escrupulosamente por sus constructorias. La proporción es la correspondencia entre las medidas de los miembros de una obra completa del todo y una norma. En diversos documentos que tratan el origen de la arquitectura, se encuentra información referente a que todos los grandes edificios construidos con connotación religiosa o no, estuvo presente la obra de aquellos artesanos iniciados, se basaban en patrones geométricos derivados de las constelaciones. La ciencia también lo afirma. Aunque se les tildase de paganos, los maestros canteros o francmasones fueron contratados en casi todo el mundo para construir las abadías y las catedrales cristianas, las cuales poseen grabadas nuestras imborrables marcas y símbolos. ¿Y el clero no se daba cuenta de esto acaso? Siempre disimulando, cuando ellos mismos apoyaban todo esto. Por tanto, ¿qué apoyaban? El satanismo. El artículo sigue y termina aquí. ¿Cuánto rato llevamos de conferencia? ¿Una hora y quince minutos? ¿Avanzaremos un poco más, si os parece? Astrología en el Vaticano. Pues sí, astrología en el Vaticano, tal como suena. Mirad qué hemos extraído de esta página. Vista de la Plaza del Vaticano, también conocida como la Plaza de San Pedro. El Palacio Papal está en el destro. La rueda solar, borde con ocho rayos, símbolo de Istar, es inmediatamente visible. Esto lo mostramos también en la ampliación de la conferencia número uno. No sé si era la conferencia número once o número doce. Si os dais cuenta, donde hay en la mitad de esta circunferencia, que es la Plaza de San Pedro, hay el obelisco, alrededor emanan esos ocho rayos. Lo veis, ¿no? Hacia las columnas que hay en los laterales y hacia el mismo Vaticano, hacia San Pedro. Mira con más atención en el centro de la rueda. Lo que se ve es un obelisco, un obelisco egipcio, original, enviado desde Heliópolis a Roma por el emperador romano Calígula. El obelisco es obviamente un símbolo fálico, pero también se utiliza en la adoración del sol. La palabra obelisco significa literalmente árbol de Baal, o órgano reproductor de Baal. La fuente, símbolos masónicos y ocultismo ilustrado por la doctora Kathy Barnes. No es un invento. Y realmente es así. Obelisco proviene de las palabras que veis aquí. Y aquí era el órgano reproductor de Baal. ¿Y Baal a quién representaba? A Satanás. ¿Y contra quién dijo Dios en el Antiguo Testamento que debían ir precisamente el pueblo hebreo y que no se deberían juntar y hacer esas adoraciones de esos palos, de esos árboles, de esos obeliscos? ¿De Baal? Pues lo prohibió porque era todo lo que hacían las naciones paganas. Y eso mismo se puso precisamente en el centro del Vaticano. Aquí vamos a ver otra toma donde nos dice, notesé la gran rueda alrededor del obelisco de ocho rayos solares. Y a nivel interno hay otro círculo más pequeño, ya lo veis, ¿no? Cuatro haces de luz. ¿Os dais cuenta que emanan del obelisco primero cuatro rayos que se paran en un círculo y luego emanan los otros ocho rayos, ¿no? Como la bandera británica. Pues bien, cuatro haces de luz. El mismo símbolo que se encuentra en el altar en el templo de Baal de Hadzor. Curioso. Dedicado a Baal y en el Vaticano, patán, lo mismo. Incluso hasta las representaciones en el suelo. ¿Pero esto qué es? Levítico 26.30, versión Nácar Colunga. Destruiré vuestros excelsos, o lugares altos. Abatiré vuestros altares consagrados al sol. Que es para lo que servía todo esto. Amontonaré vuestros cadáveres sobre los cadáveres de vuestros ídolos. Y mi alma os abominará. Y estas son palabras de Dios registradas en Ezequiel, capítulo 6, versículo 4. También de la versión Nácar Colunga donde dice, Vuestros altares serán devastados. Y destrozados, ¿el qué? Vuestros cipos solares. Y haré caer vuestros muertos ante vuestros ídolos. ¿Qué son los cipos solares? Pues bien, ya sabéis, en España hay una expresión que es muy conocida a nivel vulgar de calle, que la gente no determina que es lo mismo que un obelisco. Perdonadme, os lo voy a decir para que entendáis, porque si no, quizás muchos no lo entenderéis. Cipote. Cipote es una palabra, un poco, ya sabéis, un poco tocada, manipulada, para decir cipo, que es lo mismo que obelisco, que es lo mismo que decir órgano sexual erecto de Baal. Eso es lo que aparece en los textos bíblicos. Y es lo que tiene el Vaticano puesto allí. ¿Qué explicación le dais a todo esto? Pues no la tiene, sencillamente, o adoran esto o no lo ponen. No hay otra. Todo lo demás serán historias que os pueden hacer creer, pero que verdaderamente cualquier tonto se da cuenta que no son ciertas. ¿Y qué vamos a ver en esta imagen? Bueno, no os la perdáis, ¿eh? El Papa sentado en su trono bajo un dosel, con diferentes figuras de qué? Del Zodíaco. Se encuentra en los museos vaticanos. Esto no está en mi casa, ni en casa del vecino. Está en el Museo Vaticano. Y es un Papa por donde encima de su cabeza aparecen el qué? Los signos del Zodíaco. El signo de Leo se encuentra justo encima de la cabeza del Papa. Durante la Edad Media, el astrólogo más grande de todos los tiempos, Nostradamus, tenía que ser muy cauteloso antes de poder exponer como resultado de la Inquisición. Sin embargo, la Iglesia posee y utiliza los conocimientos astronómicos y astrológicos. ¿Cómo puede ser? Hacían ver que perseguían eso y ellos estaban en lo mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!